Enamora a todo visitante por su pasado y vínculo con los procesos libertadores y estados en Cuba. Así, esta comunidad que alberga más de tres siglos de fundada, vela a Concelo por sus tradiciones, patrimonio y el rescate de muchas de sus edificaciones que constituyen memoria del pasado. Hasta aquí llegó el proyecto de desarrollo local Padre Las Casas, una idea que tiene como objetivo la socialización del patrimonio arqueológico y visibilizar la presencia o origen en el país. Nosotros en nuestra experiencia, o sea, además de la cita, de las instituciones, tenemos un importante trabajo con la conciencia, porque realmente el hombre es nuestro principal foco de atención. En visita de integrantes de este proyecto y representantes de la Casa de Cultura de San Fernando de Camarones, recorrieron la localidad donde pudieron tener un encuentro con esos valores arquitectónicos e históricos que hacen especial a este lugar. El rescate y conservación de muchos espacios comunes, casas de familia y edificaciones estatales están contempladas entre las principales acciones del proyecto Ruta Patrimonial Padre Las Casas. La posibilidad que brinde al Consejo Popular para el fomento del turismo también están entre los diseños para contribuir al desarrollo socioeconómico de esta localidad y del país. Hemos creado un grupo de amigos y de soñadores que estamos desarrollando un programa de desarrollo para el Consejo Popular que involucra un conjunto de acciones que van a estar incentivando acciones de desarrollo de validad de redundancia y desde el punto de vista económico, social, productivo, que puede estarle proporcionando mayor prosperidad y bienestar a nuestro pueblo. Ideas todas que tienen como único objetivo que las personas sientan e interpreten desde sus raíces más profundas el patrimonio que los identifica. Yusniel González Hernández, No Disú.